Y hemos hecho una recorrida por el Hospital de Niños Zona Norte, donde se comenzó, se dio el inicio a la campaña de vacunación en la provincia de Santa Fe para los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años. Comenzamos con situaciones priorizadas, ustedes saben, pero hoy es un día de una gran alegría, este es un momento que era muy esperado y por supuesto teníamos todo preparado, con Mónica, con Jorge, habíamos ya recorrido dónde íbamos a hacer esto. A partir de la aprobación pudimos empezar ya a delinear el trabajo en este grupo, se trabajó fuertemente y esto es muy importante que lo sepan, no sólo con el COFESA, que es donde se reúnen todos los ministros de salud de las provincias, Ministerio de Salud de la Nación, sino también con las sociedades científicas y fundamentalmente con la Sociedad Argentina de Pediatría para generar un marco de confianza, un marco de seguridad y poder delinear entre todos en qué grupo poblacional iba a ir apuntado y va a ser el objetivo de esta vacunación. Así que como ustedes saben, básicamente es 12 a 17, con que tengan obesidad, diabetes, enfermedades crónicas, tanto renales, cardíacas, pulmonares, certificados de discapacidad, bueno, una serie de elementos que están en la página y lo que queremos hoy es básicamente, más allá de la alegría de haber podido comenzar con este grupo que estaba esperando, es invitarlos a todos los que estén en este grupo a inscribirse. Todavía faltan muchos inscribirse, así que los instamos porque está todo el operativo ya iniciado. Hay un equipo muy interesante de fármaco, vigilancia, que está compuesto por un grupo de pediatría, que los va a ir contactando, llamando para saber cómo es la evolución, cómo son los síntomas, cómo se sienten. O sea que esto se está haciendo en el marco de mucho cuidado y de mucha seguridad. Así que a inscribirse, que ya los estamos esperando. Bueno, en el mundo la otra vacuna que está aprobada es del mismo diseño que Moderna, la misma plataforma que es la de Pfizer. Por el momento están aprobadas esas dos. Lo que sí, prácticamente todas las vacunas están en ensayo clínico como para poder certificar la seguridad y eficacia en este grupo etario y en chicos más pequeños todavía. O sea, eso están en curso los estudios. Lo más probable es que terminen dando bien, por lo menos esa es la expectativa que tenemos los pediatras, pero hay que demostrarlo. Sobre todo la seguridad, además de la eficacia. Insistimos con lo de la seguridad, porque afortunadamente en la infancia y en la adolescencia, el perfil de agresividad del virus es menor que en los adultos. O sea, tenemos que estar seguros, los vamos a vacunar, la Sociedad Argentina de Pediatría siempre va a apoyar la vacunación, pero tenemos que esperar los resultados definitivos de seguridad y eficacia.